El Senado de Argentina aprobó el miércoles por unanimidad el allanamiento de las tres residencias de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como parte de la investigación de un mega escándalo de sobornos. Los 67 senadores presentes, incluida la misma Kirchner, votaron a favor del allanamiento. No hubo abstenciones. El pedido de allanamiento fue solicitado por el juez Claudio Bonadio y requería la votación en el Congreso, ya que la exmandataria, elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios. La expresidenta puede ser imputada y condenada, pero no detenida. Kirchner es la persona de más alto rango involucrada en el caso conocido como los cuadernos de la corrupción, sobre presuntos sobornos de empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.